Raíz cuadrada de 64, 81 avos. Siempre que una raíz rodee a una fracción, esa raíz la afecta tanto al que está arriba como al que está debajo. Así. Ahora, siempre para hallar una raíz cuadrada, buscamos dos números iguales que multiplicados me de lo que está dentro. Para que me de 64, fácil, 8 por 8. Y no lo olvides, tienen que ser dos iguales. Por eso esta raíz cuadrada vale 8. Parecido el de abajo. Ahora que me de 81, fácil, 9 por 9. Acá están iguales. Entonces toda esta raíz vale 9. ¡Y listo!